Denominamos Territorio de la Memoria como parte de Territorio 89 y hoy hay una serie de eventos dentro de esta jornada que va a comenzar con un museo de cosas que tienen que ver con familiares desaparecidos que donaron por un día, cedieron por un día elementos de sus hermanos, de un amigo, elementos como un portadocumento como una ropa, como una radio o algo que simbólicamente tienen mucha fuerza y que nos llevan a la memoria y al recuerdo de ese ser querido. Cuestiones de uso personal y cuestiones de familia. Claro, acá lo importante es lo simbólico y nosotros decimos que está más presente que nunca esa persona porque está presente a través de sus cosas. Así que es fuerte porque además contamos con la presencia de ese familiar en el caso de Quiroga, de Franco Boncianino y de otros, están también los familiares que fueron los que donaron y que nosotros los custodiamos, por eso es un museo por un día, digamos. Junto con eso hay una muestra fotográfica también del antes y después de un fotógrafo muy conocido que lo que hace es fotografiar una foto histórica de los años 70 y una foto de hoy con el mismo lugar, con el ser perdido pero en la misma situación, digamos. Y también nos lleva al recuerdo, a la emoción. Y después va a haber textos, va a haber canciones. Honrar la memoria es también permitir que no repitamos errores pasados. Entonces estamos para eso, para construir entre todos este territorio 89 que hoy tiene esta particularidad.